¿Si estoy bien centrada? Si Ok Hola chicos y chicas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Kier para los que no me conozcan Y bienvenidos otra vez a mi canal Hoy estoy muy feliz Pero esperen, esperen, esperen Como siempre les digo Los quiero invitar a que por favor le piques aquí abajito O por acá al botón que dice Subscribe o suscribir A ese botón rojo gigante así gigantesco Así que te invito a que le piques ahí Para que puedas ver todos mis videos Créeme, no te vas a arrepentir Vas a amar mi canal Y me vas a querer mucho a mi Como yo los quiero a ustedes Así como también te invito a que le piques a la campanita Para que te den recordatorios de todos mis videos ¿Ok? Ahora sí, vamos a empezar Chicas, como vieron en el título Hoy vamos a estar haciendo slime Slim, slime, algo así La pronunciación correcta es slime ¿Verdad gordito? Slime El gordito está con nosotros De hecho el gordito me va a estar ayudando Vamos a empezar, ¿ok? Lo primero que les voy a ir diciendo Son los ingredientes que necesitamos Para hacer un perfecto slime Y lo primero es Este colorantes de comida Que son este Food Color Todo esto los quiero decir Que lo compré en Fred Meyer Acá en Estados Unidos Y bueno, este es el primero Para hacer un slime perfecto Son glitters Yo compré glitters Esto es opcional Es solamente para darle Ahora sí que Un brillo O alguna forma A tu slime Yo compré en el color Rosita Vamos a ver Es que no veo el color Ahorita Pero son estos En el color moradito Como que con blanco Otro también ingrediente Que necesitamos Es este pegamento Yo conseguí este exactamente Como lo busqué En una receta Aquí abajito te voy a dejar La receta Que de donde yo me ayudé Para que ustedes lo tengan De ejemplo Y casi por último Bueno, sí Ya por último Es el borax Es este Es agua Y una tacita medidora Creo que estas Todos lo tenemos Un bowl Yo voy a ocupar este bowl Súper pequeño Vean esta cosita Y bueno Ahora sí El gordito nos va a decir Que procede Pasó uno Ajá Pasó uno Media taza de resistol Media taza Llena media taza De resistol Échale resistol Ahí a la taza Ya tenemos Media taza De resistol Blanco Mis chicos Y lo vamos a vaciar En nuestro bowl Ahora necesitamos También Media taza De agua Voy a volver a ocupar Mi taza medidora Y lo vamos a echar En nuestro bowl Oh my god Muy bien chicos Ahora vamos a poner Nuestro colorante Y ya saben Que vamos a abrir Esto Muy bien Los colores Que hoy voy a estar Ocupando Va a ser obviamente Rosita Y morado Y bueno Le pregunté al gordito De cuantas gotitas Y dice que no sabe Entonces vamos 1, 2, 3, 4 Ya comienza 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 Bueno Esto Ahora vamos a echar Una taza de agua Completita Ahora vamos a ocupar Nuestro borax El gordito me ayudó A abrirlo Y me dijo Que una cucharada Aquí mi taza Ahora acá Ahí me imagino Que disuelvo ¿No? Sí Oh my god Aquí hay pegamento Bien El gordito me acaba De decir Que tengo que mezclar El pegamento Con el agua Para que agarre color Vean esto Por favor ¿Qué piensas del borax? No sé Creo que va a salir Esto un feo Muy bien chicos Pues ya quedó Nuestro slime Si me quedó Vean esto Por favor Parece Como si fuera Una gelatina Vean por favor Le puse brillo Eso era De ser el segundo color Vean Aquí se va a flower Aquí se va a flower Vamos a echar el verde De agua Y una cucharada De borax Cucharada De tetraborato De sodio Ay, ay, ay De chema Muy bien chicos Ya llegamos al final Del video Y así es como quedó Este es el segundo Slime Que hice Este No salió tan bien Porque Me acabó El pegamento Pero quedó Súper padre Vean Y obviamente El que quedó Padrísimo Fue este De acá Vean por favor Esta cosa Y le eché glitters Este Me encantó muchísimo Si les gustó Vean por favor Qué padre está Y como les había dicho No se les olvide Dejarme una manita arriba Si les gustó Así como un comentario Diciéndome Qué tal les pareció El verde Que ya se fusionó Con el rosa O el rosita A mí me gustó más El rosita Recuerden que los quiero muchísimo Y obviamente Les dejo Mi ráfaga de besos Y nos estamos viendo En el siguiente video Bye Bye Venga les dejo Tiene la dejo Ok Esto es demasiado Su namor Eh Wow ¿Viste que son? Tiene la dejo Tiene la dejo Tiene la dejo Tiene la dejo Tiene la dejo